Carrasco va a venir a la recuperación, antes se atravesaba Antigua intentará con la meta un corto para que venga Santi levantaba el centro, el recorte de cabeza para que apareciera la formación termina perdiendo con un cuadro de Solola y ahora se vendrá en busca de la reivindicación en este torneo clausura 2023 mientras el cuadro de Cuatepeque Fútbol Club justamente en este mismo escenario y justamente con un estilo de juego a media altura y el recorte que aparecía Toti Grajeda sin embargo me parece demasiado largo desde hace bastante tiempo, filtración sobre la izquierda aparecía habilitado Lucas Gómez Gómez levanta el centro, pase retrasado intenta Galvez, va a venir a quitarle la pelota de encima el remate de pierna derecha cerca pasó el balo para que juntos podamos disfrutar de este encuentro ya que hemos podido ver la primera llegada de Antigua una llegada tan clara suelto el palo derecho, atención la pelota iba a media altura no sé qué quiso hacer el centro de cabeza, el rechazo, el cierre de la saga la sigue corriendo el balón el MT Carrera a todos esos amigos a toda esa gente linda saca disparo a todos esos amigos se viene el centro no llega nadie nuevamente la recuperación de parte de Sololam ya finalizando el campamento de Antigua ese emocionante partido de Palomita se lo llevó llega en la recuperación Antigua jugando la partida de atrás y a la controla muy bien saca centro de cabeza no llega nadie llega de cabeza pero el cierre y gol gol acá se entró de cabeza no llega nadie llega de cabeza pero el cierre y gol tuvo un marcador de 4-1 el arquero sale para el número 99 que la pierden Antigua puede ser otra gran oportunidad voy a buscar el segundo tanto y lo pudo y ha buscado la portería no llega nadie se ha podido definir balón en el aire de cabeza fuera de nuestras fronteras clima bastante helado me imagino ha sido dificultoso también pues Antigua así pues tienen un favorito en el fútbol porque el fútbol es muy emocionante acá en la portería puede definir sale muy bien el arquero de barrida topase se lo quería llevar pero se quedó llega nosotros seguimos con más de este partido tan imágenes Antigua saca centro de cabeza y es un saludo a Rudy ahí una policía saca balonazo Antigua atrás saca disparo muy tranquilo nuevamente hacia el otro costado ya jugando la defensiva y los amigos se viene el tiro libre entonces buscando la portería no llega nadie hacia el otro costado para poder buscar ya buscando la portería llega el señoras y señores se viene el pitazo y lo toma el balonazo el remate nuevamente acompañar con este partido muy especial mientras tanto uno puede sacar en un centro a cualquier momento balón en el aire puede buscar centro balón para Antigua en corto largo puede sacar ese centro buscando entonces puede sacar centro señoras y señores ya llega a medio ya tenemos en el mar tenemos ya en el área muy peligrosa media vuelta señoras y señores puede sacar remate gol gol de Antigua de Antigua media vuelta señoras y señores puede sacar remate gol gol como también cooperativo Intergov RL en esta cincera enfrentamiento así que el día por hoy muchas gracias que gusto y gol gol de Sololán el número diecisiete sin ser enfrentamiento así que el día por hoy muchas gracias que gusto y gol gol así que nuevamente llega ya levanta la perota pero nadie podía llegar de cabeza y llegaba gol así que nuevamente llega ya levanta la perota pero nadie podía llegar de cabeza y llegaba de tres goles de pase así que se compromete ya nuevamente lo hace de larga distancia gol 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 así que se compromete ya nuevamente lo hace de larga distancia gol gol señores no hay tiempo para más donde hoy hemos estado disfrutando de este encuentro